El musical dará funciones especiales el próximo 2 de noviembre a mitad de precio. Ahora que se acerca el Día de Muertos y se recuerda a todos aquellos que se nos adelantaron, la puesta en escena El Mago montó una ofrenda en honor a los suyos. Desde artistas hasta familiares fueron recordados con gran cariño por parte de la compañía, encabezada por el productor Juan Torres y Lucerito Mijares. Entre fotos, calaveritas, zempasuchi, veladoras y grandes recuerdos vimos fotografías de inolvidables del teatro y el entretenimiento como Ignacio, López Tarso, Raquel Pankowski, Mary Dueñas, Judy Garland, Michael Jackson, entre muchos más. Esta ofrenda es para las personas que han dado tanto al escenario, sobre todo en este teatro tan emblemático que es el Teatro Hidalgo, además de tener a los grandes pilares de este musical, Judy y Michael, compartió el productor. Por su parte, Lucerito Mijares nos contó cómo vive esta tradición de recordar a los que ya no están. Siempre los recuerdo. En mi caso, mi abuelita, la mamá de mi papá fue muy importante para mí. Me dejó grandes enseñanzas y claro que se le piensa y se le extraña a este y todos los días. Para Lucerito, estar en esta puesta de teatro ha sido toda una experiencia. Me ha encantado estar. He vivido cosas rudas pero que me han dejado grandes cosas. La verdad estoy fascinada y agradecida por el público. Nos vamos el 3 de diciembre y ha sido toda una aventura estar en The Wiz. Además, nos compartieron que este próximo 2 de noviembre, como es un día de descanso, darán dos funciones para el público con una gran noticia. Todos los boletos estarán a 50% de descuento, para que venga toda la familia y disfrute de esta obra. Aunque no le gusta hablar de los demás, Lucerito asegura que su mamá está en uno de los mejores momentos a nivel profesional. Con el gran estreno de El Gallo de Oro, está increíble. Pude acompañarla a varias locaciones y estaban guau. La verdad es que está maravillosa. Sobre una posible reconciliación entre su mamá y su exnovio, el empresario Michelle Curry se limitó a decir. Ellos terminaron muy bien y se hablan bien. Más no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!